En este caso la caja del Ibeco es más simple que la que ya hemos visto, la del Volkswagen. Tiene seis cambios combinados. Siempre pisamos el embrague y ponemos baja. Una vez puesta baja ponemos primera, vamos largando el embrague. Siempre estén atentos a las revoluciones que trabaja el motor. Una vez que ya largamos el embrague completamente, que estamos en aceleración, levantamos la perilla, pisamos embrague, ponemos primera alta. Cuando ya estamos en verde, en las revoluciones del motor, bajamos la perilla, siempre envuelta el motor, embrague, segunda baja. Otra vez la misma repetición. Motor envuelta, perilla, embrague, segunda alta. La misma repetición. En el cambio, la perilla se pasa tres veces. De baja a alta y de alta a baja. Ponemos baja para poner tercera baja. Vamos en tercera baja. Tiramos la perilla, tercera alta. Acuérdense siempre las vueltas del motor. Estos camiones, a diferencia del Volkswagen, por ejemplo, las cajas multiplicadas, por lo menos lo que yo recomiendo, una vez que ya pusimos tercera alta, que ya estamos andando a una cierta velocidad, ya llevarlo directamente en alta el camión. Porque me ha pasado que he hecho combinaciones en cambios de velocidad, como cuarta, quinta o sexta, y ha quedado patinando el diferencial. A diferencia del Volkswagen, el Constellation, que tiene caja multiplicada, que en esa caja sí es necesario hacer todas las combinaciones para que la caja trabaje bien. Bueno, ese es el video de hoy. Espero que les haya servido. Bendiciones para todos. Acuérdense de suscribirse a Aprendiendo con Dani. Muchas gracias.